Ella se hizo deseo Y cabalqué en sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ella se guisa al deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Junto a su lado en el fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos enteros Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh, oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Ella me llena de amor Ella me llena de amor Ella me llena de amor